En medio del respetuoso silencio que rodea esta plaza, el destacamento de presentación rendirá el solemne homenaje a los Eres de Iquique, a la hora exacta en que se hundiera la gloriosa Corbella Esmeralda hace ya 145 años. Fuerzas de presentación, por unidades, al mar de la neta, almas a la neta. ¡Al hombro! ¡Al! Estación naval metropolitana, ¡al hombro! ¡Al! Compañía armada, ¡armar! ¡Bayoneta! ¡Al! ¡Al! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Sis! ¡Un! ¡Dos! ¡Abolina! ¡Al hombro! ¡Al! ¡Fuerta de aire, armad! ¡Los! ¡Bolina! ¡Dos! ¡Volina! 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 ¡Tres! ¡Volina! ¡Volina石! ¡A ajaa! ¡No! Los! ¡Naaaa! Fish! ¡Los! Fuerzas de presentación Honores A los seres de Quique Punta Groza Con vista al monumento Atención presente Sol Son las 12.10 horas del 21 de mayo de 1879 Hace ya 145 años La gloriosa Corvette Esmeralda Inició su cingadura hacia la eternidad Son las 12.10 horas del 21 de mayo de 1879 Son las 12.10 horas del 21 de mayo de 1879 Son las 12.10 horas del 21 de mayo de 1879 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!